Que entró y que vio la cueva y que llegaron los días a tener un montón de dinero y que se quitó el pantalón y se amarró la cara de amarrosca, lo llenó y se lo echó aquí. Y que venía saliendo así y que le dijeron todo o nada. Le dijeron y siguió caminando y que ya cuando iba saliendo de vuelta, todo o nada. Y que ya faltaba un besito para salir y que dijeron todo o nada y se cerró la puerta. Y que entonces se asustó. Y dejó ya todo. Entonces fue y vació el dinero y se vino y se abrió la cueva. Se abrió la puerta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy vamos en búsqueda de la cueva del todo o nada. Ya había pasado la historia, no les platico. Este, un señor. Si no lo han visto, aquí arribito le pican. Ahí está el video. Este, se van a ver ese video, ven la historia y ven a qué me refiero. Para hacerles un resumen, resulta que existe una cueva donde tú entras y si tienes la oportunidad de que se abra, vas a encontrar muchísimos tesoros. Entonces, si tú quieres llevar un poco de esos tesoros, la cueva te va a decir todo o nada. Si tú dices que, que poco, se te va a cerrar y nunca vas a poder salir. Este, nos decía en esa plática que les digo, que según eso a las 2 de la tarde, con el sol muestra la entrada de lo que viene siendo una figura de piedra que ahorita vamos a buscar. Este, ahorita es como a las 12 del día, entonces en lo que llegamos se van a hacer las 2 de la tarde. ¿Qué más? Bueno, al parecer se pide un sacrificio humano para entrar ahí. Y por eso mismo traje a Lorena. La vamos a dejar ahí y nos vamos a llevar el tesoro. Hola. A ver si la quieren así toda menudita, sin tanta carnita. Pero bueno, entonces vamos a empezar este recorrido que es una buena caminata. Y a ver qué tal y qué encontramos en el camino. Así que no se muevan de ahí. Bueno, a donde tenemos que ir es ahí, donde nos dijeron ese release, es ahí. Es donde se encuentra la cueva. Por ahí, al parecer hay una mona que se nota muy fácilmente. No lo sé. Cuando vayamos llegando. Sí, no encuentro nada interesante antes. Pues por ahí, seguimos. Gracias. Bien, amigos. En esta época ya casi se acabaron las arañas colgantes. Pero empiezan a ver un montón de estos nidos de arañitas. Ah, pues ahí está. Ahí se ve la araña. Ahí está afuera. A ver si le alcanzamos a... Ándale. Ahí está. Ahí está la arañita. Entonces, estas pues pasan los insectitos y charrascas. Ahorita vamos a ver si se me atraviesa algún insectito que pueda echar en un nido para que vean cómo salen y atrapan a sus víctimas. Y en esta época hay un montón. Ahí está ese. Ahí hay otra. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y por todo el camino hay un montón de estas arañas. Miren, amigos. Esta zona es conocida porque hay montones de alacranes por todos lados. La prueba es la siguiente. Voy a mover una piedra y... ¡Tarán! Ahí está uno. Vean nada más. Estos pequeñines tan letales. Están bonitos. Pero miren, son... Lo único que quiere es esconderse de nuevo. ¡No dejan mi piedra! ¡Esta! No, campeón. No. Ahorita te la pongo de nuevo. Bueno, el chiste es que ahí se va a ir a esconder. Estos... Hay que tener cuidado siempre. Cuando mueven las piedras, hacerlo con el pie. O bien, este... También es importante hacerlo con el pico. Porque si se viene... Ayer vimos uno negro como de tres veces ese tamaño. ¿No estaba así de grande? No. Era lo doble, nada más. ¡Ay! Agua fiestas. Bueno, en fin. Estaba grande. Te lo voy a echar a ti. No hay algo para ir como a... Algo para ir a esconder. Sí hay. ¿Eh? Para... 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 Para la cransi hay. ¿Eh? Para la cransi hay. ¿Ahora no te va a andar? No. No, 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 no. Tiene que estar refrigerado. Ya casi llegamos, amigos. Aquí está muy empuimpinado. Una hermosa vista. Aunque no hemos llegado al final. Estamos en esta... Rocota. ¿Acaso podrá ser alguna señal, amigos? ¿Ustedes qué dicen? Ya estaba aquí y la movieron. Qué cañón, ¿eh? Esto no lo mueven. Entre personas. Bueno. Vamos a pasar por aquí. Vamos a continuar. Qué vistas, amigos. En otra ocasión. Y salgo más temprano. Y revisar este... Aquellos releases que todavía están bastante lejecitos. Están súper interesantes. La lista debe estar fenomenal. Mejor que todavía que la que tenemos ahorita. Que igual es una belleza. Ya estamos al lado del... Del... Nixtepe, me parece que se llama. Y ahorita vamos en búsqueda de... La señal de la piedra. A ver si la encontramos. Aquí hay un caminito. Entonces... Vamos a darle. Cabe mencionar... Se me olvidó decirles que... La verdad es que no... Desconozco la ubicación exacta. Pero... En esta parte... Cuando era más... No más niño, ¿va? Ya se me quitó lo niño. Cuando era niño... Y me traía a mi papá... Un día encontramos una... Una cara de piedra. Que no creo que sea prehispánica. De algún... Este... Ovejero. Fíjense que ahorita... Pensaría que podría haber sido también un... Como una seña de un escondite. Ya les debe estar apareciendo en su pantalla... La imagen de la piedra que encontramos. Y... Se la encontraron un día... Y dejaron ahí una... Cajetilla de cigarros como señal para volverla a encontrar. Y... Al tiempo pasamos nosotros... Y la encontré con mi papá. Y ya la bajamos y ya me la... Quedé. Pero ahorita que ya andamos en esto de... Investigación y búsqueda... Pensaría que a lo mejor era un escondite ese... Ese lugar. Pero la verdad es que... Imposible dar. Es en algún lado de aquí. Ni modo. Según las indicaciones que me dieron... Que si iba a haber luego la... Una piedra con forma de una persona. Y uno le hallo parecido... En lo más mínimo. Pero es la única que está aquí cerca que... Como de una sola estructura. A lo mejor de más abajo. A lo mejor de más abajo. Sí, es cierto. Pero bueno. A ver. Uy, aquí va a estar complicado. Está lleno de... De hierba. Aguas ahí, eh. Fíjate nada más dónde pones la pata. Padre. Aguas ahí, ¿sabes? ¿Qué? acaso es la clave acaso necesitamos la llave síganme para descubrir ah y ah y ah 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 Ah, es por acá. Sí, pero no. Tenemos que irnos pegados a los releases. ¿Tengo yo? Sí. Si hay una cueva, tiene que estar por acá. Y es que, lo que decía, en cualquier lugarcito, cualquier lugar, cualquier recoveco es bueno para esconder cositas, miren, como por aquí. Vamos a ver. Ay, las espinas. Ay, las espinas. Ay, debe haber tenido la hacha. El machete. Ah, también hay una. Pero este, este está más de, como escondrígeno. Ay, hijo de su madre. Está muy profundo. Ay. bien profundo, miren, miren el tamaño de esto, un poco largo, bueno amigos, ya después de pedir permiso a la tierra que nos dé la oportunidad de prospectar, vamos a apuntarle a las barras y aquí adentro hay algo, y se están abriendo, o sea, eso es un no, acá, de nuevo, vamos a ver, le pregunté que si hay algún tipo de animalito o algo, sí, me dijo que sí, entonces vamos a dejar ese lugar libre, porque está muy muy profundo, la verdad es que no quiero meter la mano, seguimos, aquí revisando un poquito, encontré esta covachita, es que de lejos vi ese maicito que está ahí y pareciendo animalito, me asusté, esta covachita está perfectamente para que los animalitos aquí se acuesten, no hay señales de figuritas o algo, escritura, nada, 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 si ven algo ustedes que se me pase, ahí déjenme en los comentarios, eso me ayudó un montón, bueno, vamos a ir abajo, bueno, vamos a ir abajo, me está marcando con estas piedras subo de nuevo 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 me está dando una señalita amigos no sé que sea pero hay algo aquí, por aquí subo de nuevo subo de nuevo no ha salido nada amigos si me marcó, por eso es que en esta piedra también hay una aberturita que no sé que tan profunda es necesito quitar esta piedra, esta piedra está medio complicada, pero creo que ya casi puedo moverla donde me marcó, se destapó como un hoyito, también puedo marcar cavidades amigos, no sé si sea eso, pero vean ya está por aquí un hoyo ya vieron vamos a seguir escarbando a ver si sale algo de ahí a lo mejor puedo quitar esta ya vieron ya vieron como ando inventando, a lo mejor si, a lo mejor se va inventando nada más tonterías pero bueno es parte de esto de investigar ya salen las arañas ya salen todo por ahí pero bueno ya salen las roces pues creo que nomás la quité de baquis jajaja jajaja ay Ah Ah ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! 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 Amigos soy el destructor de montañas No, como les he dicho yo sigo aprendiendo y bueno parece lo que me señaló fue la cavidad que se abrió ahí en medio de esas piedras ya le seguí escarbando no hubo nada más le volvió a marcar y ya están muertos no se mueven pero sí para nada entonces pues vamos a seguir caminando porque ahora sí ya se está haciendo tarde tenemos que encontrar un camino de bajadita entonces vamos a proseguir y ahorita nos volvemos a ver ¡Está resbaloso esto! aquí se ve un caminito aquí se ve un caminito un montón llévate algo de orégano ¿no quieres orégano? ahí va la cargadora oficial mi cherpa tenemos ya tenemos ya estamos en la cara principal del relis tengo que caminar entre ellos y las resbaladizos vamos cueva de todo o nada apárecete cuidado cuidado ¿sabes que te estorba eso? dámelo ¿eh? ¿te estorba eso? es que a veces me detiene a ver aquí llegamos a lo que es como otro monolito no sé si este era el mono más bien a lo que se referían o qué aquí viene gente miren está medio rayado aquí aquí nada más es una covalchita aquí se hace la cueva no sólo tiene salida del otro lado es todo es todo está interesantín no hay nada por ahí arriba vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta iba bajando y encontré esto interesante amigos un agujero hecho totalmente a mano esto no es natural puede ser algún tipo de señal puede ser algún tipo de señal no hay nada pero que mostrará así como que ya lo escarbaron miren ya le dieron una repasadita tiene que ser una señal de algo no hay más no hay nada más letras o algo flecha ah miren acá hay otro hay otro este está más profundo los hoyos los hoyos hechos no sé con varilla o qué sé yo los hoyos ahora otro ¿ves algo? no no eso no es natural vea están perfectamente redonditos ¿quién no viene a ser? exactamente esa es la pregunta ¿quién haría ese hoyo y por qué? no veo otros pues no vea bien esto yo lo ¡Gracias! 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 Bueno amigos la exploración no dio frutos seguimos como a tres cuartas partes del release este y no hay signos de ninguna cueva hay partes interesantes hay como donde quita las piedras sin embargo no hubo nada que hayamos encontrado entonces ya vamos de regreso que además ya ahorita les muestro como ven la sombra ya está dando mucha sombra más bien el release y y ya después de las cinco de la tarde ya tardece temprano estos días entonces vamos a emprender la bajada y ahí vamos a bajar pero que la señorita dijo vamos a subir hasta la cima cruzarla caminando y bajar por donde subimos entonces estamos buscando una subida a ver a donde por donde podemos llegar a la cima posiblemente aquí entre estos ya terminamos el release este que haya una subida por aquí por ahí a lo mejor sí bueno vamos a darle me viene un pinagote hijo de su madre ya llegamos estamos arriba casi ya casi llegamos ya tengo ya 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 No fue buena mi idea Muy bien Muy bien Muy bien